¡Hola amigos de Hi, O, Zen, Mai! La colmena musical. Les saluda con todo cariño, Irizol. Y en esta semana número 116, tocó la temática muy interesante, sonidos de trompeta. La trompeta, instrumento angelical de anunciación, de despertar, de regocijo, de alegría. Yo quiero en esta semana celebrar unos cumpleaños muy importantes en mi vida. Desde mi sobrino Armando Linares, mi hermano Oso Mertroso César Linares, y de mi noera Cachamay Martín. ¿Por qué le estoy celebrando yo el cumpleaños? Porque México ha sido una, vamos a decir, uno de los países cuya tradición, cuyo folclore ha penetrado en todos los hogares del mundo, o sobre todo con sus populares mañanitas. ¿Quién no se ha despertado alegre con el empezar de una trompeta, de un mariachi entonándole las mañanitas? Para todos ustedes, las mañanitas, zapatillas. ¿Quién no se ha despertado alegre? Para todos ustedes, las mañanitas, zapatillas. ¿Quién no se ha despertado alegre? ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, dirá que ya amaneció Levantate de mañana, dirá que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Pa' venirte a saludar, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar, con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, dirá que ya amaneció Levantate de mañana, dirá que ya amaneció ¡Feliz cumpleaños!